Sí, bueno Karen, lo que vivimos en Haití, eso que hablas es muy importante, ¿no? La reunión del CARICOM porque es la segunda. La primera reunión donde se toca, digamos, con importancia. El tema haitiano fue hace nada, el mes pasado, ¿no? En la reunión que hubo del CARICOM, donde participó Venezuela, por cierto, donde tuvo también relevancia el tema Venezuela y Guyana, el esequivo, el problema del esequivo, precisamente donde asume ahora la presidencia pro-témpore del CARICOM el presidente Irfan Ali, pues, que lleva esta disputa con Venezuela, pero que ahora también, digamos, que asume cierto liderazgo al tener la presidencia pro-témpore del CARICOM del tema haitiano, ¿no? Y el tema haitiano ya fue tocado allí, en esa reunión anterior, en febrero. Entonces, lo relevante que podemos tomar de esa reunión y lo que va a ocurrir hoy es también el llamado que se hace a través de la ONU. Antonio Guterres estuvo en dicha reunión y yo creo que hay muchas presiones en la región para que el primer ministro de Haití, el señor Ariel Henry, pues, asuma una posición, digamos, más flexible en el hecho de convocar en lo posible unas elecciones que se han venido dilatando a lo largo de estos años. Hay un problema institucional tremendo allí, una falta de liderazgo. El partido político que, de alguna manera, está tras bastidores de toda esta dinámica tanto en el parlamento haitiano como en lo que fue el presidente asesinado, Jovenalí Moisés, en julio de 2021, es el partido Tecolé, donde está también tras bastidores la figura del ex ministro y presidente, el señor Michel Martelli, que también estaba sancionado por el hecho de aupar bandas armadas que hasta este momento, pues, lo que estamos viendo justamente no es solamente la crisis del tema de las bandas armadas, donde está el señor este que le dicen el barbecue, ¿no? Que es una especie de plan internacional allí que trafica armas, que asesinan gente, queman a la gente viva en sus casas y por eso el apellido que le dan, ¿no? El nombre que le dan, el mote de barbecue, el apodo que le dan precisamente porque queman a la gente viva en sus casas, ¿no? A sus contrincantes políticos. Estas son facciones de extrema derecha sumadas a los partidos políticos, incluso se lo asocia este señor barbecue con el asesinato del presidente Jovenalí Moisés, aunque eran socios, ¿no? Aunque eran socios políticos. Es la forma en que el Estado, al no poder tener un margen mínimo de seguridad en los territorios, pues, se suman o auspician a las bandas armadas y esta crisis institucional tremenda, de la cual tenemos en este momento, precisamente, donde, bueno, ya no hay una gobernabilidad, ya no dejan ni que el presidente aterrizara cuando venía de un convenio internacional desde Kenia y Estados Unidos, ¿no? El primer ministro, Ariel Henry, y ahora lo vemos ahora en Puerto Rico, declarando desde allí, ¿no? Entonces vemos que de verdad, y tiene este aumento, está sumado a una crisis institucional y la toma del poder, prácticamente, por parte de estas fuerzas armadas paramilitares, tanto nacionales haitianas, pero también desde el extranjero. Cuando vimos en el 2021 que más de 24 paramilitares colombianos, junto a dos haitianos estadounidenses, asesinaron al presidente Jovenalí Moisés, ¿no? Por todo este tema de atribas y las peleas por los contratos de inversiones en el tema eléctrico y todas estas cuestiones que pasan allí en Haití, ¿no? Bueno, cuéntame una cosa, el Comando Sur comunicó ayer que su ejército había evacuado por la vía aérea a varios empleados no esenciales de la Embajada de Estados Unidos en Haití, también el embajador de Alemania en ese país y personal de la delegación de la Unión Europea abandonaron este país caribeño, así lo informó el Ministerio de Exteriores alemán. Y también el Comando Sur informó que desplegó fuerzas adicionales para reforzar la seguridad de la representación diplomática en Haití. ¿Cómo puede desembocar todo esto? ¿En qué puede desembocar todo esto si no se toman medidas urgentes? ¿Y cuáles deberían ser esas medidas? Mira, estaba leyendo unas cuestiones que tienen que ver con el tráfico de armas allí en Haití, y justamente muchas de ellas que manejan las bandas armadas vienen de Estados Unidos. El tráfico de armas es una forma de licuar el dinero del Estado para poder, digamos, tener control por parte de estas bandas armadas en las zonas populares o los barrios pobres de Haití. Por ejemplo, los barrios de esto como City Soleil, que son los barrios enormes, ¿no? Que ahí es parecido a la favela de allá de Brasil, que son barrios enormes, donde la gente, bueno, muy empobrecida por todas estas cuestiones que estamos hablando. Estos años, las crisis institucionales, la falta de inversión en el tema educativo, ¿no? Entonces, el otro problema que eso ha generado es la migración también, ¿no? En este caso, las declaraciones de Estados Unidos yo creo que no suman en nada positivo allí, porque, y veamos algo extraño allí, ¿no? ¿Cómo vas a reforzar o cómo refuerzas tu seguridad a embajadas cuando hay una situación donde las bandas armadas tienen tomados los aeropuertos? El aeropuerto principal de Haití está tomado por bandas armadas. Entonces, ¿cómo hay un encuentro allí de alguna manera? Otra cosa que vemos extraña, cuando estaba revisando estos temas de estos días, Karen, es el hecho de que proliferan las empresas de seguridad privadas, ¿no? Ya que el Estado no puede proveer de seguridad a embajadas o a empresas, y resulta que estas empresas privadas sí. Y andan los tipos armados hasta los dientes, pero les pagan. ¿Y por qué esos grupos no se enfrentan con las bandas armadas? ¿O por qué las bandas armadas no secuestran a los señores que representan estos grupos, no? Ahí vemos cómo hay todo un compendio tras bastidores de acuerdos, quizá por decirlo así, entre paramilitares con sectores de seguridad privados, ¿ves? Entonces, en este sentido, yo creo que el hecho de lo que se está paraguando a nivel internacional, yo creo que la ONU tiene que revisar con calma eso, es una posible invasión de nuevo a Haití, como fue antes con la Minostad, cosa que trajo un problema internacional tremendo, donde hubo hasta desvanes por parte de lo que eran los militares de la fuerza multinacional que prácticamente estaban ocupando Haití. Repetir la situación que se dio antes de la Minostad en Haití es volver al caos, y el presidente Abinadeh del país vecino, sí, de allí, de la República Dominicana, ya declaró y donde decía que no estaba de acuerdo con una posible invasión en Haití. Creo que la ONU debe llamar, tanto el CARICOM, la ONU, la CELAC, pueden sumar en una situación de revisión internacional y de acompañamiento para que Haití vayan a unas elecciones en lo pronto posible, pero no ocupar de nuevo militarmente el país, porque eso lo que va a hacer es traer más caos y más muertes en ese país, ¿ves? ¿Tú crees que hay un escenario que podría provocar esta... El presidente Maduro lo ha calificado como una invasión disimulada? Mire, eso ya ocurre de hace años, sí, porque, mira, en el 2004 sacaron en ropa interior de su casa al presidente Jean Bertrand Aristique, que era de la izquierda, y una cosa que, mira, que no se ve en los medios oficiales o no se ve en lo que escriben los analistas sobre Haití es el hecho de que también estas bandas paramilitares han sido pagadas desde el partido político dominante, el Tecolet, que significa cabeza calva en el verbo haitiano, ¿no? Y esta situación que ha generado, pues, que esas bandas han tomado el poder de tal manera que se ha descontrolado por parte de la representación de los partidos políticos el control de los territorios. Ya no dominan los políticos Haití, son los tipos como el Barbecue y las otras bandas armadas que hay ahí en Puerto Príncipe los que tienen el control territorial, tanto que asesinan a las policías, ellos van y secuestran, se meten en las universidades, se meten en las escuelas, ellos cooptan a los jóvenes para participar en dichas bandas y los entrenan para así ir tomando cada vez más y más territorio, ya no solo en los lugares populares, se metieron en las instituciones, Karen, ya están tomadas todas esas instituciones, entonces este es un problema que sí, Haití ha funcionado como una especie de tubo de ensayo para lo que vamos a ver que ocurra luego en América Latina. Eso es lo que te quería preguntar, ¿qué importancia tiene o qué repercusión podría tener esto para el resto del continente? Es un tubo de ensayo, Karen, es un tubo de ensayo. Cuando vimos que asesinaron al presidente Jovenal Moisés, a pesar de que era un tipo de extrema derecha, a pesar de que había upado, incluso había apoyado al interinato venezolano con Guaidó en el 2019, a pesar de eso lo asesinaron, ¿ves? A pesar de que venía de la extrema derecha lo asesinaron y después de eso, ese tubo de ensayo, esa forma parapolítica que generaron allí, se ha visto repetida de alguna manera o el formato en otros países de la región. La intromisión de paramilitares, el secuestro, el intento de secuestro de presidentes, lo intentaron en Venezuela también, lo intentaron en Venezuela con el presidente Maduro. Es decir, es un formato que utilizan y que lamentablemente ha venido increchando en toda la región a partir también de la proliferación de los partidos políticos de extrema derecha. Y eso es lo que domina Haití en este momento. El presidente, el expresidente Martelí, su partido político Tecolé, la asociación con las bandas armadas, con las empresas transnacionales de seguridad, pero también con el tráfico de armas, que todo ese, digamos, ese cóctel genera este caos en el cual se encuentra inmersa Haití, ¿no? Este fin de semana se pronunciaron varios mandatarios, varias personalidades sobre este tema y uno de ellos fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y él dijo en un tuit lo siguiente, dijo, podemos arreglarlo, pero para ello dijo, necesitamos en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el consentimiento del país anfitrión y que se cubran todos los gastos de la misión. ¿Cómo lo ve usted? Es un negocio. Esa visión que tiene Bukele es una visión, a ver, privada de la seguridad que deben asumir los estados, ¿ves? Ellos hacen eso, claro, en este caso él es el presidente del Salvador, pero es una visión privada en el sentido de que delegan en las empresas privadas la seguridad. Un poco lo que estamos viendo es la crisis entre Ucrania y Rusia allá en Europa, donde la Unión Europea en una reciente reunión, hace dos días Karen, hablaban del hecho de cómo mover todo lo que es los presupuestos que se dedican al tema de seguridad a empresas transnacionales, pero para empresas europeas, ¿ves? Es un poco esa dinámica, ¿no? El privatizar la seguridad de los países, claro, él trata de ver cómo incide en ese caos que está allí, pero ve lo que pide una resolución de la ONU. Nosotros vemos con mucha dificultad que la ONU se preste esta vez para eso. Es muy difícil porque eso va a venir, eso va a ser un caos total. Si traen una fuerza militar multinacional, como ya ocurrió anteriormente en Haití, eso va a ser prácticamente una guerra civil. El aluvión que ya existe, pero que se va a incrementar de migrantes hacia República Dominicana o hacia el resto de países de la región, sería descomunal. Y yo creo que en ese sentido lo que hay que buscar es una forma de acompañamiento. Pero, ¿cómo acompañar? ¿Cómo acompañar? Eso es lo que no me queda claro. Bueno, lo que tiene, lo que está llamando el mismo secretario de la ONU, un adelanto de elecciones. El problema es que el señor Enric, el primer ministro no quiere llevar elecciones al país. ¿Cómo un país en el caos total, con una población en la que tiene colapsado todo, el sistema de atención sanitaria, la alimentación, ¿cómo votar? No me queda claro. Porque el primer ministro, después de la muerte, Jovenel Moisés, donde él mismo ha sido, digamos, acusado por el exfiscal y por lo que fue los investigadores del año 2021, donde se estaba incursionado, incluso en la posible muerte del presidente, él destituyó a todas esas acciones políticas contrarias a él. Es decir, vemos prácticamente un gobierno de facto en Haití y que no quiere renunciar al poder. No quiere renunciar. Ese es el problema central. Mientras se mantenga el poder, este señor, no hay forma de poder negociar una salida al problema del caos que hay en Haití. Tanto que este señor Barbecue, el jefe de las bandas paramilitares de ahí de Puerto Príncipe, lo que pide constantemente, también lo mismo, que salga el primer ministro del poder. Entonces, ya se vio en la primera reunión del CARICOM que el secretario de la ONU y otros presidentes están llamando al primer ministro para que llame a una elección. Pero no hay forma de hacerlo si no hay una... Lo que te digo es un acompañamiento porque se debe llamar institucionalmente por parte del CARICOM, por parte de la CELAC, en este caso que también puede sumar allí, la misma ONU, para en principio tratar de... Es que no hay otra, Karen. Hay que buscar también negociar con las bandas armadas que están allí para que... Hay que buscar la manera de que las bandas armadas suelten las armas en Haití, que son las que tienen el control político prácticamente en este momento en Puerto Príncipe. Es difícil, es difícil, es muy difícil. Hay que negociar con ellos, no hay otra. Y a partir de allí, bueno, sí, ya que el primer ministro... ¿Qué piden esas bandas más allá de...? El señor llame a una elección y de allí ver cómo poder ir gestionando una posible institucionalidad mínima. Claro. El problema es que estas bandas paramilitares también asesinan a los contrarios políticos en las zonas populares donde están los centros electorales en los barrios. Eso es un problema también interno que está allí en Haití. Claro, por eso digo, la situación es bastante compleja. Cada vez se agudiza más, ¿no? Porque si hay unas bandas armadas prácticamente con el control de una parte del territorio, no sé de qué porcentaje estoy hablando, pero de una parte... Un porcentaje alto. Eso que habla es un porcentaje muy alto de las zonas populares, sí. Y además, alzado en armas en contra de lo poco que queda del Estado, ¿no? Sí. Es como una dirigencia política que no tampoco... ¿Cuál es la posición? ¿Hay alguna dirigencia política ahí que realmente pudiera asumir la reconstrucción integral de Haití? Esa es una buena pregunta, compañero. Lo que pasa es que ahí en el caso de Haití, el partido que antes, cuando estaba ya Bertrán Aristía hasta el 2004, y tiene sus posiciones, sus zonas populares, y están en zonas importantes de Haití, pues viven en un enfrentamiento constante con las bandas de extrema derecha. Las bandas de extrema derecha están armadas, como lo hemos visto en los videos. Pero estos grupos, que son, digamos, grupos de centro izquierda, el partido La Balaz, que están en zonas populares, y así otros que no están de acuerdo con lo que está pasando, no tienen una... A ver, no tienen apoyo o no tienen esa vocería para poder salir del país en términos de medios de comunicación, ¿me explico? A ver, lo que venden los medios es lo truculento, ¿no? Es parte de un compendio internacional, pero también tratan las transnacionales de medios, es vender lo que las... Hemos visto incluso documentales donde este señor Barbecue fueron a su casa, unos franceses, y lo entrevistaban así, y uno dice, y si estos tipos están tan armados, ¿cómo es que muestran a este señor Barbecue, que es un asesino, un tipo sanguinario, y con un gatico, ¿no? Le daba comida al gatico de él, o sea, lo hacen ver como un señor humanizado, ¿me explico? Tratan de hacer ver, de ver también cómo humanizar las bandas paramilitares, una cosa que vimos también cuando asesinaron al expresidente Jovenal Moisés, ¿no? De que los paramilitares tenían familia, lo veíamos mucho en los medios colombianos. En los medios colombianos, sí, sí, sí. Claro, de que eran personas buena gente, y mire, una cosa bien extraña que pasó estos días, cuando abrieron la cárcel, viste que salieron a más de 3.500 presos de la cárcel de ahí en Puerto Príncipe, ¿no? Esto fue opado por este señor Barbizquiú y las bandas armadas. Y resulta que los colombianos que habían asesinado al expresidente Jovenal Moisés, ellos no se escaparon de la cárcel. Mira, ¿no? Ellos se quedaron allí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cree que pasó eso? Yo creo que ellos ahí en un sentido tratan de buscar, de hacer ver el caos internacional y que se les dé una especie de extradición para Colombia o algo, sí, porque es lo que ellos buscan allí, pero el hecho es que se quedaron dentro de la cárcel cuando la cárcel estaba abierta. Y esos 3.000 y tantos que salieron de la cárcel se sumaron a las fuerzas paramilitares que han armado el caos en toda la ciudad, ¿no? Y es el control que tienen allí a partir de estas bandas armadas que, bueno, sí, es un caos total. Vivimos un estado de guerra interna en el país, ¿no? Claro. Yo me acuerdo cuando visité Haití y, bueno, me tocó hacer la cobertura del terremoto del año 2010 y realmente era como ver, es muy fuerte lo que voy a decir, pero era como ver el infierno en la tierra, ¿no? O sea, Pero ya veías en esta época el tema de las bandas armadas que estaba ese tema ahí, ¿no? Pero aún así, bueno, evidentemente con el tema del terremoto, el protagonismo lo tenían, el terremoto, ¿no? Esta catástrofe. Pero, y ahora uno ve información, por ejemplo, de la Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios de la ONU que alertó que el sistema de salud se encontraba al borde del colapso. Es que no hay agua. No hay agua. ¿Cómo proteger? Viste que no había agua, ¿no? No hay agua. Sí, no, no hay agua. Ya en ese momento daba dolor uno tomar un poco de agua sin poder compartirla, ¿no? Era totalmente... Claro, claro, y la gente toma agua desde las cañerías, pues, y los que pueden pagarla es muy cara. Y la otra cuestión que hacen es que, bueno, sí, en las épocas de lluvia guardan el agua, ¿no? De la lluvia y la guardan en tanque los que tienen las cuestiones técnicas que pueden hacer eso, ¿no? Y la pueden recordar. Pero eso son algunas personas que tienen cierta accesibilidad o gente de ayudas humanitarias, ¿no? Estas ONGs que también hay allí y pueden hacer eso. Pero el resto de la población, ¿no? Vive en una situación insalubre terrible que se ha exacerbado. Claro, el terremoto agravó la situación, ¿no? Agravó la situación, por supuesto. Y a partir, justamente, ya vimos cuando en el año 2010 hubo ese terremoto, Karen, en esa época que estuviste allí, ya ocurría el tema de las bandas, pero se iba exacerbando, ¿no? Es un proceso increchendo que venía ocurriendo. Miren, siempre vamos a ver el problema de Haití asociado al problema del tráfico de armas de las empresas transnacionales de armas. Es una cosa más ligada a la otra. O sea, tiene que ser así porque si no, no vemos el análisis de verdad concreto de lo que pasa allí y cómo también las direcciones políticas de Haití, sobre todo después de esos años del agravamiento después del terremoto y la salida del poder de Jarbert Transaristí por el golpe de Estado de 2004, ha venido increchendo esa situación donde la política ha sido delegada a no a las instituciones sino a las bandas paramilitares, pues. Tanto que, bueno, empieza el enfrentamiento entre estas bandas y es que en Haití se enfrentan unas bandas con otras, el G9 de este señor Barbecue contra otros que se llaman Maguoso que es otra banda que domina en otros sectores y tiene una guerra civil interna en las territoriales, en los barrios, casi que por calles, por callejones, ¿no? Entonces, esta situación se ha venido agravando y esto genera que, bueno, la otra cara de Haití que la gente buena, la gente organizada, la gente que ayuda, no se ve. Es difícil, es muy difícil. No lo vemos. No lo vemos en los medios, me refiero, ¿no? Sí, no, en los medios de vez en cuando Haití ocupa algún titular en la prensa como en estos días, ¿no? Sin embargo, lo escuchamos a usted y la situación es mucho más profunda y mucho más alarmante incluso de lo que podrían reseñar estos titulares, ¿no? O sea, se escapa. Claro, 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 porque es que es difícil porque los medios, a ver, los medios de las transnacionales, internacionales, siempre van a pintar el otro culento, el caos, las bandas armadas, el señor este barbecue que... Que es verdad, que es una realidad. El apellido que tiene es porque cocinan a la gente, literalmente, ¿no? Las queman viva en sus casas, ¿no? Por eso le dicen barbecue. Qué fuerte. O sea, queman a la gente viva y le dan ese apodo de barbecue, ¿no? Entonces, no es fácil, pues no es fácil, pero bueno, hacemos un llamado a la comunidad internacional Caricón, que sea también la CELA, así como funcionó, ahora que el señor Irfan Ali se van a gloria por ser el jefe del Caricón en este momento, bueno, pero vimos que dio un punto importante, un paso adelante cuando el tema de Venezuela, ahora que lo haga con Haití de verdad, ¿no? Si de verdad quiere asumir el dinero de verdad el señor Irfan Ali de Guyana, ¿no? Y también merecería un poco más de... O se espera algún pronunciamiento más fuerte o alguna acción más que un pronunciamiento de la CELAC, de... Claro, claro, la CELAC también puede dar... Principalmente para atender a la gente, ¿no? A la población civil que está sufriendo. Claro, porque al final el civil, el común es el que en el enfrentamiento este que hablamos, ¿no? De las bandas armadas allí en Puerto Príncipe. Quien sufre es el común, la gente, los estudiantes, los profesores, la gente que va a sus trabajos, incluso la gente de esta que dice de las embajadas, ¿no? Han tenido que sacarla en vuelo, bueno, casi que, bueno, ocultos, ¿no? Ahí con mucho cuidado porque incluso el presidente cuando quería aterrizar le cayeron, dicen que le cayeron a tiros al avión, ¿no? Y por eso se iba a República Dominicana y por el problema con República Dominicana de migración masiva se tuvo que ir a Puerto Rico, ¿no? Entonces, todo un problema también internacional donde en vez de ayudar a veces más bien se suma para problematizar o aumentar el problema con mucha más cuantía, ¿no? Claro. Bueno, Francisco, te agradezco mucho habernos dado más luces, un cable a tierra para entender la situación en Haití. Te lo agradezco mucho. No, bueno, Karen, a ustedes, de verdad, gracias a ustedes y a toda la audiencia de Unión Radio. Mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.